Matamoros insulta descomunalmente a Belén Rotras llamar maltratadora a Rocío Flores. El colaborador carga brutalmente contra la tertuliana de Mediaset por sus ataques hacia él. Kiko Matamoros regresaba al espacio televisivo del Deluxe durante el pasado viernes donde se reencontró con el presentador Jorge Javier Vázquez que regresaba tras sus vacaciones al espacio televisivo del Corazón. En el mismo, se vio las caras con una de sus mayores enemigas de la cadena, Belén Rot. La tensión se podía cortar con un cuchillo después de que el plató del Deluxe fuera el escenario en el que tanto la colaboradora como el tertuliano protagonizaron un durísimo enfrentamiento con insultos incluidos. Después de que Belén Rodríguez negacionista Kiko Matamoros, éste le devolvió el insulto calificándolo de neofascista. Los insultos llegaron a tal nivel que el presentador Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir entre los dos compañeros de profesión para poner calma en el programa. Pero el asunto fuera más después de que Belén Rodríguez le recordara Kiko Matamoros el motivo principal por el que se había enfadado con su hija Anita Matamoros, un lío en la peluquería. Comparándolo con la situación que había vivido Rocío Carrasco con sus hijos con los que no se habla después de que una sentencia avale que Rocío Flores maltrato a su madre de forma continuada e incluso llegó a pegarle una paliza cuando apenas tenía 15 años de edad. Sin duda alguna, lo sucedido en el espacio televisivo del corazón no ha pasado desapercibido y en redes sociales se convertía en tendencia el gran enfrentamiento entre ambos. La íntima amiga de Rocío Carrasco no para de defender a la hija de Rocío Jurado mientras que Kiko Matamoros ha evitado por completo a Carlota corredera del espacio televisivo en el que trabaja e intenta no coincidir con ella al mismo tiempo que intenta que lo despidan de forma fulminante y quedar de víctima. Aunque el colaborador de Sálvame Kiko Matamoros asegura que quiere zanjar sus cuentas pendientes con Carlota corredera y tener una conversación con ella para llegar a un punto en común, al mismo tiempo ha negado que se encuentre preparando una docu-serie con su amigo Antonio David Flores. Calificando esta noticia de auténtico delirio y locura absoluta, Kiko Matamoros niega en rotundo que vaya a estar con Antonio David haciendo una docu-serie. Así las cosas parece que Kiko Matamoros podría tener los días contados en el programa de la fábrica de la tele, el cual no comula con su pensamiento. Si hace apenas unas semanas el colaborador decidía no volver a formar parte del elenco de colaboradores citados para los viernes y sábados noche en el Deluxe, ahora, todo indica que la carrera televisiva del tertuliano estaría en peligro por los constantes reifirrafes y problemas con sus compañeros de profesión. Mientras, el propio Kiko Matamoros culpa directamente a Carlota corredera y a Rocío Carrasco de la gran bajada de audiencia que ha tenido la cadena en los últimos tiempos, más concretamente durante el pasado mes de agosto, cuando Antena 3 le arrebató el primer puesto de audiencia a la cadena de Paolo Basile. Una situación que estaría vinculada con la llegada de la docu-serie de Rocío Carrasco a la cadena. Mientras tanto otros personajes como Jorge Javier Vázquez atribuyen esta bajada de audiencia a la falta de noticias del corazón que existe durante el mes de agosto por las vacaciones de verano.